Hola chicas, hoy quizás él es un vlog, espero que les guste y pues no tenemos planes de lo que vamos a hacer hoy, pero a ver que sale, les quiero presentar a mi esposo, se llama Jorge y bueno se va comiendo un coquito, disculpen lo mal entretenido, se va comiendo un coco y se atoró, también le dieron el agüita tenía mucho que no tomaba agua de coco está bueno el coco, a ver como se mira la luz y todo porque no les arregla muy bien los settings a la cámara pero ahí ustedes me van diciendo, no me arreglé el pelo porque me bañé y lo traigo mojado todavía y así es mi pelo natural, lacio, super lacio y acá va mi bebé, diles hola y ahorita vamos a ir a, vamos a ir a comer, almorzar y es bien tarde, es la una la una y apenas vamos a ir a almorzar, vamos a ir a un lugar no crean, no crean que es porque nos levantamos tarde, no, levantamos temprano simplemente que, pues hay que hacer eso en la casa, como hacer la yarda, la de enfrente y de atrás y pues ya ven cuando dura rato sin hacerla, hace que dure como tres horas y apenas ahorita andamos pidiendo levantar el vuelo sí, se puso a arreglar la yarda, él y mi hermano y tardaron buen rato, ¿no? ¿Como tres horas? como tres horas somos nuevos a los vlogs, así que si no hacemos algo bien o algo déjenle saber a ella yo nomás, yo nomás aquí soy, como quien dice, visita soy invitado los vlogs son de ella sí, soy nueva haciendo vlogs a lo mejor no sé mucho de cómo hacerlos o qué hacer o como no quiero, nosotros no queremos como actuar queremos ser nosotros mismos así que o sea, espero que les guste y Casa Reynoso bien, vamos a tener la cámara bien, vamos a tener la cámara ya llevo la comida y pedí un ¿cómo se llama? un burrito de chile verde chile verde y el peque pidió un taco arroz y frijoles y acá pediste de steak que eso es muy delicado para la comida frijoles y arroz así que a comer chile verde chile verde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una tienda de... Esa tienda es... Hay muchas cosas como para hacer manualidades... Y no sé qué más. Pero ahorita que lleguemos se las voy a enseñar. Nomás que me da vergüenza cuando la gente me mira. Pero pues, a poco a poquito nos vamos a ir acostumbrándose. Llegamos a Tempi Marketplace. Aquí es un lugar donde hay muchas tiendas. De este lado. Hay cine, restaurantes también. Pero vamos a ir a... Ulta. ¿No es cierto? ¡Mamá! 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 ¿Quién se recuerda de estos cuando estaba chiquillos? Que se armaban. Pero estos días son los de... Última tecnología. Estas eran los chidos de antes. ¡Mamá! ¿Quién se recuerda de los Impalos? Se usaban a poner un motor en el y poner un motor en el yade. ¡Mamá! 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 ¡Cuidad! ¡Mamá! 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 ¡Luís! 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 ¡No! I don't like this! So, he thinks that it's a toy. Stop, that's Confessor and the Furious. ¿Panty? Si, 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 si ¿Qué es? Un cartón ¿Vale? ¿Vale? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Sabes que cuando la haces así se va? Bueno, estos son de mentiras, pero... Oh, sí, eh. ¿Te va? Tienso. Este tierra tiene tantas cosas tan bonitas. ¡Oh, mira! ¡Oy! ¡Oh, Dios mío! ¡Ven! ¿Para el agua? ¡Puesa! Y esto fue lo que andaba buscando. Pero no sé si eran estas. Estas para que me detengan las brochas. Pero fueron las únicas que encontré, miren. No sé si eran estas las que me dijo una muchacha que me mira en mis videos. Me dijo que... Maicos, pero nomás encontré estas. A ver si me sirven. Y había otras, pero estaban muy grandes, ¿verdad? ¿Verdad, las otras? Ya, sí. Entonces, ya cuando llegué a la casa, se las enseño a ver cómo quedan. Es que con las otras si ibas a batallar, comete las brochas. Sí. Así que, a ver, cómo sale. Y esto es lo que compré en esta tienda, así se llama. Se llama así. Y aquí vamos, ya en camino para... Vamos a ir a otra tienda. Los carritos de México. No, estos de acá. Tienen uno de Tamanilo. Pero, estas son las... De México. Una mantona. Y luego los tapachicos. Ay, eso me encantan. Quisiera llevar una taja de estas, ¿sí? Agárralo. Como ya me retiré de la soda... Agarra esta, ¿por qué? Ya nomás tomo agua de sabor. Y ya nomás tomo agua de sabor. Ok, estas son, disculpen el desastre que hay aquí, ahorita porque ya saben que salí y nomás dejé todo ahí tirado, a ver, vamos a ver, sí pues funcionan estas y si sirven pues voy a comprar otra bolsa para el otro de este que tengo, ay nomás que esto está después de una hora, verdad, a ver, ay tiene agua, nomás que está ya como que medio sucio esto, a ver, vamos a ver, no sé si sea mucho o así, así está bien o le pongo más, no yo creo que, creo que sí, a ver, miren, o le pongo todas, ay no, creo que eran muchas, pues ya que, ay no, creo que, a ver, no, está bien, ahora sí, miren, se van a detener, qué padre, yay, sí funcionó, qué bonito, me hubiera encantado encontrarlas de otro color, pero no había, son nomás estas, así que pues, bueno, voy a poner esto, todo, voy a arreglar esta y voy a terminar de arreglarme porque tengo que hacer mi video en vivo porque ya publiqué y pues no quiero quedar más, así que las veo, las veo en unos segundos, no sé que las veo pues en un ratito, bye. Ojalá y este vlog les haya gustado, este, pues todavía no estoy acostumbrada a, pues a vloggear, este, eso es como mi primer vlog, bueno, más bien es el segundo que voy a tener en mi canal, pero espero pues hacer más y ustedes pues me empiecen a conocer más a mí, a mi familia y un poquito más de mí, de lo que hago pues y pues sí, hay disculpas si no grabé mucho o si estuvo aburrido, espero pues mejorar cada día más en mis vlogs también y pues también gracias por verlo, este, no sé si voy a dejar aquí este vlog o si más tardito voy a hacer algo, ahorita voy a hacer un video en vivo en mi Facebook, así que si todavía no pasas por mi Facebook, ahí te encargo para si quieres seguirme, este, ahí seguido hago videos en vivo y así que pues bueno, voy a despedirme aquí, pero es que no sé si voy a hacer algo más ahorita, no sé si más tarde vayamos a cenar o algo, ahorita siento que mis ojos me arden, no sé por qué, este, estoy como, los tengo cansados, pero ahorita me voy a desmaquillar porque me voy a volver a maquillar, qué locura verdad, y sí, nos vemos para el próximo vlog y ya saben que pues las quiero mucho, que gracias porque me apoyan y también no olviden seguirme en mis redes sociales y suscribirse a mi canal para que no se pierda ninguno de mis próximos videos, bye!